Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy María Angélica y salió trailer de The Marvels, así que vamos a verlo. ¿En el espacio? ¿Qué estás haciendo ahí? Entrar al perímetro del punto de salto. Te conseguiré información, Fury. ¿Mónica? ¿Hola? ¿Rica? ¿Hola? Oh, muy similar a lo que vimos en Wanda. ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Capitana Rambo! ¡Ah, ok, ok, ok! ¿Cuándo se intercambia Kamala con Capitana? ¡Ah, Fury! ¡Hola! ¡Hola! ¿Una prueba para los vengadores? ¿Dónde está la Capitana Rambo? ¡Esperen! ¡Ah, se intercambiaron entre todas! ¡Entre las tres! ¿Pero qué? Ok. ¡Hola! Buscamos a Kamala Khan. ¡Ah! ¡Entonces entré! ¡Ja, ja, ja! Parece que nuestros poderes están vinculados. No, en realidad, vamos a preguntar cosas. Puedo manipular la energía luminosa y tú, según nuestra teoría... ¡Sí, quiere decir, señor! ¡No! ¡No otra vez! ¡Llegó la Capitana! ¡Hola! ¿Dónde está nuestra hija? ¿Dónde estabas tú? ¡Ay, estaba peleando! ¡Ay, te pasaste! ¡Ay, qué pasas divertida! ¡Los escudos! ¿Somos un equipo? No, no, no. No somos un equipo. No somos un equipo. Ok. Ok, Kamala llegó por puro accidente, la verdad. Chicos, pues no me desagrada. La verdad es que la expectativa frente a esta producción es como muy bajita, pero no me desagrada lo que acabo de ver. Obviamente está Nick en la estación espacial, que es cuando, al final de WandaVision, Mónica Rambeau le dicen como, hey, Nick, la necesita, váyase para el espacio. ¿Está trabajando con ella? Entrar al perímetro del punto de salto. ¿Hola? ¡Rica! Esto es muy Wanda, pues obviamente, porque ella puede manejar eso, pero esto me asemeja muchísimo a lo que vimos en WandaVision. ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Capitana Rambo! ¡Sí! ¡Dónde estoy! Va a tener su toque de diversión por parte de Kamala, que está cool siempre y cuando lo sepan manejar, porque Kamala tiene como unos extremos donde ya deja de ser gracioso y por alguna manera se vuelve semiparodia. Para mí, no para todo el mundo, obviamente. Para mí. ¡Ah! ¡Hoy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Es una prueba para los vengadores? ¿Dónde está el computador Rambo? Esto me parece divertido. ¡Esperen! Eso de que se intercambien todas, chicos, me gusta. O sea, como que están todas perdidas. ¿Pero qué? Lo que me intriga saber es cómo vuelven al lugar donde estaban. Debe ser de la misma forma, pero... Buscamos a Kamala Khan. ¡Ah! ¡Entonces entré! Parece que nuestros poderes están vinculados. Puedo manipular la energía luminosa. ¿Y tú? Y me gusta que salga la familia de Kamala. ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez! Hola. ¿Dónde está nuestra hija? ¿Dónde estabas tú? ¡Ay, sí, chicos! ¡Me gusta! ¡Ay, te pasaste! Bueno, aquí le he dado un poco de valor a Kamala, ¿no? ¡Los escudos! Porque también estaba como... Sí, ella tiene poderes, pero pues nada, no nos sirve. Y el hecho de que tengan que trabajar juntas le da como un poco más de peso y validez a Kamala. ¡Los un equipo! Claro, es que opinas acerca de esta producción, si tienes ganas de verla o si estás más bien como a la expectativa ya con todo lo que ha pasado con Marvel. Yo, la verdad, quedo a la expectativa. Quedo a la expectativa. Vamos a ver qué sucede con esta producción. Por el momento, según el tráiler, se ve cool. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Un beso, un abrazo y nos vemos a la próxima. Chao.